¡Aire, aire, aire, aire! ¡Pero que somos todos! ¡Sí! ¡Sí! Con otra tonta, como yo, con otra tonta Con otra tonta, en ninguna que me soporta Con otra tonta... ¿Cuántas un poco de qué expectativas con el show de Karina? Y acá esperándola, como siempre siguiéndola hace años Y acá esperándola, siempre que tenemos la oportunidad de venir Y la venimos a ver Nada, que sea una buena noche y que esté buena Y cantar Lindo, ya vine acá y estuvo acá Y lindo, siempre Que de lo mejor, como siempre Esperándola, con muchas ansias Porque hace mucho tiempo no la veo Es impresionante, una voz impresionante La verdad que las letras son Son como muy chocantes para nosotras las mujeres Seguimos, donde viene Rosario vamos Al teatro, al casino A donde venga vamos La verdad que las mejores Ya fui a verla al Teatro del Círculo y me encantó Y vuelvo a ver el mismo show Y presentó temas nuevos, temas de antes, así que me encanta Todos Todos, hoy se baila a full Cuesta que nadie le toca Cuesta que nadie le toca Cuesta que nadie le toca Y la humildad que tiene Y la buena persona que es Aparte, no se Es la mejor Ella, todo, es buena persona Me gusta como es creyente Todo, y como es con las personas Porque al ser famosa y es redulce Y con que piensan encontrarse acá Sí, muy buena onda Como siempre ella, muy buen show Como lo que sabe dar Cantan Karina siempre Los karaoke, bailan Sí, siempre, siempre presente Fuera 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 de mi vida Fuera que no aguanto ¿Algún tema favorito que estés esperando? Clávame tu amor Y uno de los últimos CD El del último CD El Gran León A mi me gusta mucho Hasta el fin del mundo Me encanta Viejo, los viejos, solo me gusta Y nuevo, lo dudo, el que más me gusta Y viejo, manipuladora también, el que más me gusta Gracias Rosario, gracias Vicky Fuera 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 Fuera